¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Campolías, estas Serenatas con mucho cariño de parte de Amalia y de Santiago. Hoy 7 de Agosto, al son de Marachiboril, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 el sombrero, ya verás, corre para. Ay, 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 mamá por Dios, porque que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que rite, después el niño perdido, y por último el torito, para que veamos como repito. Ay, 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 y el aplauso es bien bonito para Campolías, sí señor. Y happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Campolías, happy birthday to you, y que los jura feliz, y que los vuelva a cumplir, para que me siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estés cumpliendo años, que Dios te regale vida, ¿cómo dice? Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, y que estés cumpliendo años, que Dios te regale vida, y las palmitas fuertes para él. Cha, cha, cha. Vamos a donar una canción cuando cantemos, vamos a vestir con emoción su cumpleaños, vamos a decirlo con amor, que nos felicitamos, y que siga cumpliendo mucho más, que la gente tiene que cuidar, que de mi muerte, nada en la vida le faltará, y las palmitas. Cha, cha, cha. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esa reunión, y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esa reunión, y sus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la gente cuide, que te cuide bastante, Un aplauso bien bonito para el cumpleañero de la tarde de hoy, sí señor. Vamos a tomarnos una fotito. ¿Será que lo podemos hacer ahí afuerita para que nos quede como para poder nos abrir todos? ¿Qué dicen? Sí, es necesario. Ahí está muy fuerte. Entre lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un aplauso bien bonito, sí señor. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y las palmitas, ya, ya. Y con dinero y sin dinero, y yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un aplauso bien bonito para el cumpleañero de la tarde de hoy, sí señor. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y regalarte ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es vida, como cuando yo era niña, te lo digo con cariño, y lo sabes papá. Ruedo a Dios que no me faltes, en la aurora de mañana, para mirar tu figura, recóstame en la ventana. Tus consejos me han servido, por escalar, mira en montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus caras. Dios bendiga tus caras. Dios bendiga, chao, chao. Dios bendiga, chao. Dios bendiga, chao. Dios bendiga, chao. Ruedo a Dios que no me faltes, en la aurora de mañana, para mirar tu figura, recóstame en la ventana. Tus consejos que observarán Para escalar en mil pantalones Por eso viejo querido Que Dios bendiga Tus canos Hice un aplauso muy bonito para él Bueno y ha sido tu canción también con mucho cariño De parte de sus hijos Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarme Yo no sé cómo explicarte con palabras El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias No hay por eso No hay por eso No hay por eso Toma mi mano con fuerza No me sueltes De la puerta Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se parará Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo No hay por eso No hay por eso No hay por eso No hay por eso Que pasen y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No hay por eso No hay por eso Si la boca no se parara No hay por eso Cuando lo llevo Si la vida no se parara Te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. El aplauso bien bonito, sí señor. Bueno familia, llegó el momento de las palabritas. ¿Quién se va a sacar con las palabritas? Hermano Mayor. ¿Alguno de los hermanos? ¿Alguno de los nietos? ¿Alguno de los nietos? ¿Alguno de los nietos? Bueno pues, para mi papá feliz cumpleaños, que es un orgullo todavía que nos acompañe, y esperamos que nos acompañe por mucho tiempo. Mis hermanas, mi hermano, mis favoritos, muchas gracias por estar siempre pendiente. Bueno, en nombre de todos los nietos, un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga y que muchos niños más nos acompañe. O sea, mi salud, que es lo importante. Mucha salud. Mil bendiciones de parte de todos sus nietos. Esa canción muy bonita que dice el hombre. Tenta que andar por la vida, hijo de mi corazón. Tenta que andar por la vida, hijo de mi corazón. No están pesando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Señor, quisieras un beso y ya no me encuentre aquí. A tu madre, pídeme uno de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respale tu piel. Dura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó. Ella a veces te abrazaba y a veces te renañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Y el hombre que más te amó. Ese aplauso es bien bonito para ustedes, papitas. Y las papitas. Cha, 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 cha. Veréis, ¿algunas las quieres sacar a bailar también? ¿Saben que lo veo? ¿Algunas de las hijas? A ti, amada, mi vida, te hago y te deseo que tu vida se llena de felicidad. En este día precioso te canto con el alma. Tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón. Ay, Dios te bendiga por ser un buen esposo. Y por ser el mejor padre fiel trabajador. Si en algo te he ofendido, perdóname, te pido. Tu nobleza merece hoy otro calaido. Ay, te doy mi serenata con música y abrazos que toque el mariachi en este día especial. Todos celebraremos, gozosos cantaremos. Y que la paz de Dios esté en tu corazón. Ay, regalo bonito, sí, señor. Celebremos, señores, con gusto. Este día me lo siento en mi chanza. Que en mi santo te encuentres mostoso. Y te ha que lo tofía en mi corazón. Ay, regalo bonito, feliz, el amor. Sin que nadie te ha en tu rito, venite. Que podremos un laurel en tu frente. Con el oro y las conchas del mar. Y el marachiloco quiere bailar. Y el marachiloco quiere bailar. Y quiere bailar, pero no hay pareja. Quiere bailar, pero no hay pareja. Y el marachiloco quiere tomar. Y el marachiloco quiere tomar. Y quiere tomar, pero no hay tequila. Quiere tomar, pero no le trinta. A los seres a vueltas y casi lleno. La nana, la nana, la nana, la nana. La nana, la nana, la nana. Tú me traes un poco loco. Un poquitirinico loco. Hoy estoy hasta el final. Y entrando que aquí me sigo cuando. Hoy estoy celebrando... Que me he vuelto un paquete loco. Bueno familia, vamos a pausar el pari un momentito Porque vamos con un zapateo muy especial Y así estoy celebrando Que me he vuelto un paco loco Bueno un detalle para el cumpleañero de esta tarde Con mucho cariño de parte de su familia y de mariachi Bueno si señor, ya para terminar Don Campo Elías, tenemos la última canción La canción de la llapita Una canción que usted quiera escuchar Dedicar, gozar Papi perrea, papi Cual canción de cumpleaños para los hijos, de papá El camino de la vida Deprisa como el bien y todo Pasando los días y las noches De la infancia un ángel los depara sus cuidados Mientras sus manos tejen la distancia Después llegan los años juveniles El juego de los amigos y el colegio y el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón en un sueño Que brota como un manantil De los bebés del primer amor El alma ya quiere volar Y vuelo atrás de una ilusión Y aprendemos Que el dolor y la alegría Son la esencia de la vida Y 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 son la esencia de la vida Vuelve a las frutas, salirás por eso, amor mío que te pido, como le pido a Dios, si a ti no me ejes, que estés conmigo. Y ese aplauso muy bonito. De esta manera nos despedimos. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión. No olviden seguirme en redes sociales con el Mariano Chihuahua y tu primera clase. Llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares y amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! ¡Mariachi primera clase, te invita a disfrutar! ¡Queremos verte contenta, vamos todos a bailar! ¡Mariachi primera clase, te invita a disfrutar!